Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la novela entre Shakira y Gerard Piqué continúa, en esta ocasión porque la barranquillera estaría saliendo con Lewis Hamilton. Recientemente los vieron muy junticos en un yate y los internautas no perdieron oportunidad para alarmarse por la supuesta relación que ella habría empezado con el piloto de la Fórmula 1. Su primer acercamiento habría sido en un restaurante el pasado 7 de mayo, allí se ve muy elegante a Shakira con un vestido abierto por la parte de atrás y un bolsito pequeño de color negro. Luego sucedió lo del yate, hubo una captura en donde la intérprete de Acróstico estaba muy sonriente mientras el piloto la miraba fijamente. Aquí las redes estallaron porque nunca pensaron que estos dos podrían tener algo, ¿será cierto? Ahora bien, los seguidores metieron la cucharada y encontraron una foto de Gerard Piqué junto a Lewis Hamilton. La imagen la subió el exfutbolista a su cuenta de Instagram el 12 de mayo del 2018. A los dos se les ve muy sonrientes y hasta el español aparece con sus dos hijos, Milan y Sasa, al lado de uno de los carros de la Fórmula 1. Varios quedaron asombrados y dijeron que la ex del amigo no se toca, aunque no se ha confirmado que estén juntos, las imágenes hablaron por sí solas. Hay que destacar que a Shakira no solo se le ha visto con este piloto, también fue captada con Tom Cruise en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Sin embargo, el periodista español Jordi Martín confirmó que entre ellos dos solo hay una linda amistad y desde hace varios años, por lo cual de ahí no iba a pasar nada. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.